Estamos abordando el tema de las nuevas pensiones que se van a llevar adelante. A partir de hoy, justamente el primero de octubre, que ya están habilitadas las entidades financieras, la gestora para realizar los abonos masivos a las personas de la tercera. Muchos de ellos seguramente ya han cobrado de su nuevo dinerito, ya lo deben estar sintiendo desde este momento. Claro, claro, claro. Deben estar contando ahí en casa. Generalmente las entidades bancarias, primer día de mes, ahí están las colas desde muy tempranas horas de la mañana, desde las seis, seis de la mañana ya están haciendo vida. Así es. Pero ¿sabes qué? Hablando de las personas de la tercera edad, voy a abrir un paréntesis aquí. Ya. Porque, no sé si te has dado cuenta, caminas por la ciudad, ¿no es cierto? Claro. ¿Te has dado cuenta de que se ha incrementado bastante el número de personas de la tercera edad que están en el centro de la ciudad de La Paz? ¿Vendiendo? Pidiendo, no, pidiendo limosna. Pidiendo, ya. Pidiendo limosna. Se están durmiendo ahí en las calles. O sea, se ha vuelto tan recurrente este tema. Yo digo, que alguien haga algo por estas personas, por favor. Ahora, ellos... Tú sales, salimos tarde de acá del canal y están ahí. Ah, tú pasas por el Prado. Claro, yo voy a pie, entonces los encuentro ahí, tarde en la noche. Me mata de pena, te jura. No sé si ellos reciben esto. Ellos, claro, ellos reciben la renta dignidad, ¿no ve? Esa también ha tenido una modificación. Es pequeña, pero bueno, es algo más, ¿no? Algo es algo, ¿no? Sí. Pero de todas maneras, ¿no? Cierro paréntesis, gracias. Ok, vamos a entrevistar, está con nosotros el gerente general de la gestora pública, Jaime Durán. Muy buenas noches, bienvenido. Gracias por estar con nosotros, Jaime. Muy buenas noches. Un saludo cordial a toda la gentil audiencia de LTP. Gracias, muy amable. Vamos a ir con la nota de contexto para poner en, valga la redundancia, en contexto este tema y enseguida empezamos. Esta ley que hoy acabamos de promulgar aumenta los límites solidarios en función a la cantidad de aportes, o los años de aporte más bien, estableciendo 720 bolivianos como límite inferior para quienes han aportado 10 años al sistema y eleva de 4.200 a 5.200 el límite superior para quienes han contribuido durante los 35 años de aportación. Este es un dato importante. Estamos incrementando, en otras palabras, la renta en mil bolivianos. Esta ley que incrementa los límites solidarios de la pensión de vejez debe tener su reglamentación en 60 días a través de la APS. Muy bien, Jaime, hablemos. Nos gustaría, por favor, que pueda explicar a la audiencia que seguramente gran parte de ella también es gente de la tercera edad que nos debe estar viendo en este momento. Y queremos que nos explique exactamente cómo va a funcionar y con los distintos rangos, y especialmente la que justamente nos preocupa, que es la que reciben todos los adultos mayores de 60 años, de 65 años, que es la renta dignidad. ¿Esta qué modificación tiene? Bueno, precisamente el día de hoy se ha promulgado la ley que modifica los límites solidarios. Para que la población un poquito me entienda, en realidad una pensión común, una pensión solidaria de vejez, tiene tres componentes. La primera, la fracción del saldo acumulado, que corresponde a la cuota parte de lo que uno ha aportado a lo largo de toda su vida laboral. El segundo componente es precisamente la fracción solidaria, que nace de los aportes solidarios que hacemos todos los trabajadores y el aporte de las empresas, ¿no? Y también está la compensación de cotizaciones, que es un reconocimiento a los aportes que se han hecho antes de 1997. Lo que se está modificando ahora, por así decirlo, es la fórmula de cálculo de la fracción solidaria. Concretamente, lo que está pasando es que antes el límite mínimo era de 640 bolivianos. Ahora está subiendo a 720 bolivianos, es decir, un incremento de 80 bolivianos. Y el límite superior pasa de 4200 bolivianos a 5200 bolivianos. Eso quiere decir que los aportes, o perdón, que los incrementos, dependiendo de la densidad de aportes, es decir, cuántos años una persona haya trabajado, puede ir de 80 a 1.000 bolivianos. Ahora, en el caso de la renta de dignidad, y esto es importante ser muy claros, no tiene variación. La renta de dignidad tiene un monto de 350 bolivianos para aquellas personas que no tienen una pensión, ya sea de la gestora o la del Senacir, y de 300 bolivianos para todas aquellas personas que sí tienen una pensión de la gestora o del Senacir. Bien, la renta de dignidad entonces no sufre ninguna modificación. Así es, no sufre ninguna modificación, es una política que... Todos los que han aportado nada más. Así es, y ellos van a tener todo lo que significan las modificaciones al Fondo Solidario. Ahora, se sabe de que 152 mil personas van a recibir este beneficio de 220 mil 526. ¿Por qué este restante no va a recibir este beneficio? Bueno, lo que ocurre es que el Fondo Solidario, la característica que tiene, es que beneficia a aquellas personas que tienen menores ingresos. En realidad, para ponerlo, digamos, en contexto, todas aquellas personas que tienen ingresos inferiores a 7 mil bolivianos, se benefician de la fracción solidaria. Cuando, digamos, los ingresos son mayores, bueno, ahí, digamos, no necesitan de la fracción solidaria porque, si, digamos, uno tiene un ingreso superior a los 10 mil bolivianos y trabaja, digamos, durante 35 años, entonces su pensión es mayor al beneficio de la fracción solidaria, por un lado. Y, por el otro lado, también no debemos olvidar que en la actual ley de pensiones uno se jubila y puede seguir trabajando. Entonces, mientras está trabajando, no recibe la fracción solidaria. Por lo tanto, no se beneficia directamente de este incremento. Jaime, lo que estoy entendiendo es que una persona tiene que tener el mismo monto, digamos, mínimo, para poder recibir este beneficio. Como usted menciona, por ejemplo, 10 mil bolivianos, hay gente que comienza con, no sé, con el sueldo mínimo y luego se va quedando en la empresa y luego va ascendiendo y va ganando, va ganando con los incrementos salariales y con todo lo demás. ¿Cómo se hace el cálculo en este sentido? Bueno, más o menos el cálculo para que, para dar un ejemplo y que la gente comprenda cómo funciona, ¿no? El referente salarial se calcula sobre la base del promedio de los dos últimos años, ¿no? Entonces, a ver, para hablar, digamos, de un ejemplo concreto, vamos a suponer que una persona ha trabajado durante 35 años y en los dos últimos años su promedio ha sido de 7 mil bolivianos, ¿no? Entonces, ahí la fórmula indica que se tiene que calcular sobre el 70%, ¿no? Esos son 4 mil 900 bolivianos. Con la ley 065, esa persona se jubilaba con 4 mil 200 bolivianos. En cambio, con la nueva ley, sube a 4 mil 900 bolivianos. ¿Por qué? Porque el límite máximo ya no es 4 mil 200, sino 5 mil 200. Así más o menos, en un ejemplo simple, funciona la ley. Y ahora, ¿cómo es el aporte que realiza el empleador? ¿Cómo es que las empresas que han empleado a estas personas deben... ¿Cuál es el aporte que realizan ellos? Bueno, actualmente, digamos, hay un aporte que realizan todas las empresas que se llama el aporte nacional solidario. Equivale al 3% de la planilla. Ahora, esta ley tiene la virtud de que no solo aumenta los beneficios, sino también aumenta los aportes para que podamos financiar estos beneficios. Entonces, el aporte pasa de 3 al 3,5%. Y aquellas empresas que trabajan en el sector minero metalúrgico pasan del 2% al 2,3%. Y aquellas personas que tienen salarios arriba de los 13 mil bolivianos van a tener también un pequeño incremento que va a permitir financiar estos beneficios. Muy bien. Sería bueno hacer un cálculo con una persona que ha ganado el sueldo mínimo para, bueno, para, digamos, hacerlo más dinámico, más didáctico. Hagamos un ejemplo como que una persona viene ganando 2,500 bolivianos durante los últimos dos años. ¿Cuál sería su cálculo si ha aportado durante los últimos 20? Bueno, digamos, una persona así con datos muy gruesos, ¿no? Si una persona ha estado ganando, digamos, en los últimos años 2,500 bolivianos, vamos a suponer que su pensión alcance a 1,200 bolivianos, ¿no? Entonces, con los ajustes que se están realizando, esa persona puede alcanzar a tener un beneficio de 1,600 bolivianos. Ahora, es importante indicar que todos estos cambios, todos estos cálculos, tienen que ver con los aportes que ha realizado, cuál ha sido su densidad de cotizaciones y cuál ha sido su referente salarial. Más o menos, ¿qué monto tiene que alcanzar? Bueno, en realidad, todo depende, ¿no?, de cuál es la... O sea, la variable fundamental que, por decirles, modula el fondo solidario es la cantidad de años, ¿no? Si, digamos, uno ha aportado por 10 años, el monto mínimo que va a recibir es, en la nueva ley, 720 bolivianos, ¿no? Si uno ha aportado 20 años, más o menos, es un monto de 2,400 bolivianos. Y arriba de los 30 años, ya puede alcanzar a los 5,200 bolivianos. Entonces, depende fundamentalmente de la cantidad de años que uno aporte. Tengo la pregunta de un televidente, por favor, si es que me la colocan en pie de pantalla. Dice así, buenas noches. Pregunta para el señor Durán. ¿Por qué un trámite de jubilación demora hasta tres meses si ya está toda la documentación digitalizada? Atentamente, Julio Pinedo. Bueno, ahí hay que tomar en cuenta de que, en realidad, es un proceso, ¿no? Inicialmente, digamos, la norma lo que nos establece es que nosotros debemos hacer una verificación de los aportes que se han realizado. Es lo que se conoce como la certificación del estado de ahorro previsional. Y luego, lo que tenemos que hacer es precisamente estos cálculos que estamos viendo para ver si esa persona aplica o no al fondo solidario, ¿no? Y sobre esa base se hacen los cálculos, ¿no? Más o menos, en promedio, nosotros estamos demorando alrededor de unos 45 días en hacer todo este tipo de cálculos. Jaime, entonces, ¿es recomendable para la gente que se va a jubilar que comience a hacer estas averiguaciones y estos trámites más o menos dos meses antes de...? Bueno, en realidad, lo que nosotros estamos esperando es la reglamentación que está haciendo la APS. No debemos olvidar que tiene hasta 60 días para realizar esta reglamentación. Entonces, en función a eso, es que nosotros vamos a poder empezar a trabajar todos estos cálculos. Jaime, ahí hay otra pregunta que dice... Buenas noches, ¿cuánto sería el incremento de una renta de 1.400 bolivianos? Atentamente, César. Bueno, ahí, como les digo, depende de la densidad de aportes y del referente salarial. Claro. Es cierto, digamos así, a priori, una renta de 1.400 bolivianos podría, eventualmente, llegar a 1.600 bolivianos. Ahí, a ojo de buen cubero, ¿no? Y la gente que ha ganado, así como tope, no sé, pues, 35.000 bolivianos, se me ocurre, en los últimos años, ¿cuánto de incremento va a tener? Bueno, ahí el límite máximo es de 5.200 bolivianos, ¿no? En realidad, el propósito del Fondo Solidario es incrementar las pensiones de aquellas personas que ganan menos, ¿no es cierto? Entonces, una persona, digamos, que ha ganado durante toda su vida, digamos, un gerente de banco, 35.000 bolivianos, puede llegar a jubilarse con 17.000, 18.000 bolivianos. Nosotros tenemos rentas de ese tipo, ¿no es cierto? Pero no es con el Fondo Solidario, sino es producto de los aportes que ha realizado. Ah, bueno. Para concluir, Jaime, es importante conocer, cambiando un poquito de tema, pero sí ligado a su cartera, relacionado a las inversiones que viene desarrollando la gestora en el extranjero, en bonos soberanos, en bonos del Tesoro de los Estados Unidos, en acciones, etc. ¿Qué tal va ese rendimiento? ¿Cómo le ha ido? Bien, no debemos olvidar que si bien ha habido una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro, productos de la decisión de la Reserva Federal, como nosotros hemos comprado un instrumento de renta fija, ¿no es cierto?, un bono del Tesoro, nos está yendo bien, está rindiendo prácticamente este bono. De hecho, en realidad, Merced, a la caída de las tasas de interés, ha aumentado su precio, si es que decidiríamos venderlo, pero como en realidad nosotros compramos para ir obteniendo los rendimientos, entonces el hecho de que hayamos comprado antes, eso nos beneficia. Qué bueno. Gracias, Jaime. Le mandamos un saludo a la distancia y pues seguramente los jubilados tienen algo que celebrar. Así es, en realidad tenemos incrementos, ya los vamos a operativizar nosotros como gestora. Eso ya lo pueden cobrar inmediatamente, ¿no? Bueno, en realidad corre desde octubre, va a haber un proceso que va a reglamentar la APS porque hay que hacer los cálculos que hemos descrito hoy día de forma sucinta, pero el devengo, es decir, desde donde corre, es desde el mes de octubre. Ah, muy bien. Entonces, recién van a poder sentir esa diferencia a partir del próximo mes. Así es. En realidad, a partir del próximo mes, dependiendo de la reglamentación, porque, les reitero, la APS tiene hasta 60 días para hacer esta reglamentación. Perfecto. Excelente. Gracias por aclararnos todas nuestras dudas. Que le vaya muy bien. Maldita, hasta luego. Buenas noches, Jaime. Entonces, desde el próximo mes, bueno, si es que la aprueban en la reglamentación, por ahí son dos mesesitos y... Claro, sí. Pero bueno, eventualmente... Va a correr desde octubre. Va a haber un devengado, ¿no? Claro, va a ser retroactivo. Va a ser retroactivo, claro. Lógico. Excelente. Bien, bueno, vamos a cerrar acá este tema.